A través de un convenio suscrito entre el Sumacaucihuasi del Gobierno Provincial de Napo y la Secretaría Técnica de la Amazonía, 237 personas de la provincia participan del proyecto Atención a Personas con Enfermedades Catastróficas. El beneficio que reciben son transporte, alimentación, estadía y suplementos nutricionales. Hay gente que se está saliendo justamente de esta dificultad en la salud, y saber que nuestras acciones con nuestro equipo de trabajo, con los convenios que tenemos, porque este es un convenio con la Secretaría Técnica de la Amazonía, tienen buenos resultados y sobre todo resultados positivos. Recoberta Andy es una madre de familia que vive con sus dos hijos en el sector San Pedro de la Parroquia Muyuná. Ella tiene cáncer de cuello uterino. La mujer mencionó que sin esta ayuda sería imposible recibir su atención médica y la enfermedad avanzaría considerablemente. Me siento más con fuerza, yo con los quimios sentía que ya me iba a morir. Que siga apoyando y no se olvide de las personas que necesitan. Asimismo, líder Rivadeneira Palacios, tenense de 72 años de edad, está superando un cáncer de próstata detectado hace ocho años. Desde el 2019 ha sido beneficiado de este proyecto. Te comento que yo soy un paciente de enfermedades catastróficas y estoy recibiendo el apoyo de todos los servicios que dan. Tuve 44 sesiones en Quito, en Solca, para recuperarme. Entonces, como ya acabé el tratamiento y saqué los resultados de mi laboratorio, me dio el resultado que tengo 0.00. O sea, estoy curado de las células cancerígenas que estaban en la próstata. Mediante este programa se atiende a pacientes que presentan alguna enfermedad catastrófica, malformaciones congénitas de corazón, valvulopatías cardíacas, todo tipo de cáncer, tumor cerebral, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas cerebrales, síndrome y aneurisma tóraco abdominal. Michelle Garzón, Noticias al Día. ¡Gracias!